Hoy martes en la vieja plaza de la Revolución de Managua, donde hace 38 años miles de nicaragüenses celebraron la caída de la dinastía somocista que gobernó el país por más de 40 años, se celebró la toma de posesión de Aníl Ortega y su esposa Rosario Murillo. Una ceremonia cargada de simbolismo, más parecida a una entronización que al traspaso del poder en una democracia. Tras 10 años en el poder, Ortega consolida su autocracia en Nicaragua reforzando en sus manos el control total de las instituciones, gobernando sin partidos de oposición y manejando el país como una finca personal al lado de su familia. Y para hablar de este tercer período ejecutivo de Ortega y de lo que los nicaragüenses podemos esperar del tercer mandato de Ortega y su esposa Murillo, nos acompañan hoy en el estudio la experta constitucionalista Azalia Solís y el excandidato presidencial Edmundo Jarkín. Muchas gracias Edmundo, muchas gracias Azalia por estar con nosotros. Comencemos hablando de Pedro Joaquín Chamorro y el legado de Pedro Joaquín Chamorro. Es contradictorio el mundo que se dé esta ceremonia que parece más una coronización cuando se está celebrando lo que Pedro Joaquín, por lo que Pedro Joaquín Chamorro luchó, que fue la libertad y una república en Nicaragua. Bueno, a mí me parece más bien un escarnio porque precisamente la revolución a mediados de los años 80 estableció que la toma de posesión sería un 10 de enero en homenaje y en reconocimiento a Pedro Joaquín Chamorro. Y resulta un escarnio porque Pedro Joaquín emblematizó la lucha no sólo por la democracia, sino en particular la lucha contra las pretensiones familiares y caudillescas y dinásticas de perpetuarse en el poder. Y hoy lo que ha ocurrido en la plaza de la revolución es precisamente el mayor simbolismo del orteguismo en términos de esa pretensión familiar y dinástica. Azalia, en ese contexto, ¿qué importancia tiene en la Nicaragua de ahora el legado de Pedro Joaquín Chamorro? Absolutamente vital y real y actual. Pero Joaquín Chamorro hoy, en el homenaje que se le decía en el cementerio, se dio lectura de algunos pasajes, incluso escuchamos en la propia voz de él algunos pasajes de lo que dijo y si uno le pregunta a alguien quién lo dijo, pensará que lo dijo alguien de hoy. Porque plantea el tema de la democracia, el tema de la justicia social, el tema de... incluso hay unos pasajes muy fuertes sobre la actitud cómplice de cierta empresa privada de ese entonces, plantea el tema del sindicalismo vendido, que por cierto hay un editorial de un Roberto González sindicalista vendido que incluso le puso una demanda, una denuncia a Pedro Joaquín. Entonces, lamentablemente a los 39 años pareciera que no hemos avanzado mucho, porque el contexto es muy similar, aunque por supuesto que hemos avanzado, hay un nivel distinto ahora frente a lo que había hace 39 años, pero el pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro sigue siendo de absoluta actualidad y creo que es un enorme reto para la juventud de hoy estudiarlo y ver cómo fue que se desarrolló esa lucha. Mundo, ese legado de Pedro Joaquín incluye la necesidad de separación de poderes en el país, justicia social, como mencionaba Asalia, respeto a las libertades, libertad de prensa, libertad de expresión, la no reelección, el pluralismo político que lo vemos en este país prácticamente destruido y el respeto a los derechos humanos. Son elementos seriamente dañados en la Nicaragua actual con 10 años del gobierno del presidente Ortega. ¿Cómo puede reconstruir la sociedad nicaragüense actual ese deseo de Pedro Joaquín Chamorro? Yo creo que siendo tan tercos como él, tan tercos como él en la lucha por la democracia y quisiera referirme en su momento a algo que ha levantado Asalia, la lucha por la justicia social, pero en el ámbito específico de lo que estás preguntando, hoy se citó y se recordó un editorial que Pedro Joaquín publicó en 1974 sobre la resistencia cívica y él señaló ahí, a propósito de la fuerza de la palabra, que el otro día un jerarca católico me recordaba que las palabras son capaces de mover imperios, Pedro Joaquín señalaba en ese editorial la importancia de la resistencia cívica activa y decía en los tribunales, en las tribunas, en las calles. Yo creo que ese es el camino de Nicaragua, la resistencia cívica activa. ¿Cómo pasar de la masiva resistencia que expresó el pueblo de Nicaragua el pasado 6 de noviembre con la abstención abrumadora de la cual todos los nicaragüenses fuimos testigos a una forma de resistencia más activa? Ustedes hacían precisamente ese llamado en el texto que leyeron hoy en el cementerio en homenaje a Pedro Joaquín Chamorro. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para alcanzar o representar esa resistencia activa? Bueno, ahí lo dice y el mundo lo está repetido, en la tribuna, en los tribunales, o sea, es importante que la gente tenga confianza en sí misma, tenga confianza en los otros, como se dirige en otros tiempos la confianza en las masas, pero yo diría la confianza en la ciudadanía, o sea, la confianza en la ciudadanía que nos dio ese ejemplo, en la cual todos fuimos partícipes, ¿no? El 6 de noviembre. Es decir, no hubo necesidad de bala, no hubo necesidad de estridencia y sin embargo el no ir, el quedarse documentando la abstención fue sumamente importante. Entonces creo que parte de eso es importante tomar conciencia de que podemos hacerlo, de que usando el pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro, agarrando el pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro, donde él habla. Aquí no se trata de ser liberal o de ser conservador, que eran los dos partidos de la época. Aquí no se trata de excluir a nadie, aquí se trata de incluir en esta lucha a todo el que esté en contra de la dictadura y enfocarse en eso. Aquí hay un enemigo y el enemigo es la dictadura de Ortega. Yo creo que eso es muy importante que los ciudadanos tomemos conciencia de eso y no nos desgastemos entre nosotros, porque mientras nos desgastamos entre nosotros, en luchas entre nosotros, en epítetos en contra de nosotros, lo que hacemos es fortalecer la dictadura. Pero ¿cómo se puede materializar, mundo, esa alta abstención que vimos en las elecciones del 6 de noviembre pasado? Es decir, la población no salió a votar y con eso mandó un mensaje claro. Ahora el presidente Ortega asume el poder en un escenario en el que la gente le dijo no estamos de acuerdo en la forma que está gobernando. ¿Cómo se puede materializar ahora ese mensaje? Bueno, a partir de un principio. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Y un mes después de la masiva extensión del 6 de noviembre, vimos a los campesinos y productores del Caribe Sur marchar en defensa de sus propiedades, en defensa de la soberanía, en defensa del lago. Yo creo que ese es el camino. Entender y reafirmar categóricamente y en la práctica que derecho que no se pierde, que no se defiende, se pierde. Veamos el tema de la institucionalidad. Ayer se conformó la nueva Asamblea Nacional controlada totalmente por el presidente Daniel Ortega. Hay partidos minúsculos, pequeños, pero que en realidad forman parte del juego político o la danza política que ha creado el presidente Ortega. ¿Qué puede esperar la sociedad cuando su órgano legislativo carece de autonomía y está controlado completamente por el poder de un caudillo, en este caso Ortega? Bueno, lo diría en las palabras con las que una vez Somoza dijo en relación a una situación, hubo chanchera. Yo creo que nosotros no podemos esperar nada de eso. O sea, no había que esperar ayer que se conformara, ya lo sabíamos. La misma extensión, el mismo 6 de noviembre, cuando la gente no votó, o sea, cuando la ciudadanía nicaragüense no fuimos a votar, ya sabíamos que no podíamos esperar nada de eso. Entonces, creo que la cuestión está fuera de esos canales, porque al final y al cabo esa no es la institucionalidad institucional, que debe existir. Entonces, eso utilizan la oficina de la Asamblea Nacional y utilizan una serie de formas, pero eso no representa la institucionalidad que debe existir aquí en Nicaragua. Entonces, la organización y la movilización. No hay manera, o sea, movilización y organización, organización y movilización para poder restituir el derecho a decidir. O sea, aquí nosotros no podemos aceptar, y hoy lo decíamos en el cementerio, esto es lo que tenemos en nuestro gobierno, no aceptamos absolutamente ningún resultado, no aceptamos esa toma de posesión de hoy, no aceptamos la de ayer, pero nosotros tenemos que construir la gran movilización nacional que haga que se vayan ellos del poder. Sin embargo, mundo, se abre un gran riesgo, que es la posibilidad del presidente Ortega de aprobar todas aquellas leyes que favorezcan a él, a su círculo más cercano, la perpetuación en el poder, pero además de eso, sin ni siquiera voces críticas dentro del Parlamento. Eso, ese riesgo ya se había corrido en los cinco años anteriores, porque Ortega, con todas las irregularidades de la elección del 2011, se atribuyó una mayoría calificada, de tal manera que entonces habían voces críticas, genuinamente críticas, pero en absoluta minoría. Ortega aparentemente ni siquiera es capaz de tolerar voces de discrepancia, y eso lo que revela es el perfil no solamente dictatorial de Ortega, sino totalitario. ¿Qué significa para el presidente Ortega y su esposa asumir este tercer mandato con ese mensaje de la población que no asistió a las urnas a votar? Bueno, yo creo que es importante tomar esta fecha con la misma relevancia del 19 de julio y el 25 de febrero. O sea, nosotros, alguna gente se ubica solo en un lado, pero yo creo que Nicaragua ha dado respuestas monumentales, la dio el 19 de julio del 79, la dio el 25 de febrero de 1990 y la dio el 6 de noviembre del 2016. Yo creo que esa es una primera cosa de tomar en consideración. Eso significa que aquí no hay manera de continuar este país en ningún cauce cívico, sino es a través de un proceso electoral que verdaderamente, en el que verdaderamente se decida, en el que los nicaragüenses puedan decir, incluso si quieren seguir, tener a Daniel Ortega, ¿verdad? Aunque ya constitucionalmente no debería, a pesar de la sentencia esa que la Corte Suprema hace unos años aprobó. Entonces, que la gente decida quién va a gobernar. Entonces, aquí el único panorama que queda para la ciudadanía nicaragüense, para que realmente tengamos futuro en este país y no se vaya por la cañería, es que haya verdaderamente elecciones. O sea, y repetirnos que lo que ha pasado hoy, lo que ha pasado ayer, no significa para nada que estemos aceptando este gobierno. Edmundo, en la introducción que escribiste para el libro El régimen de Ortega, una nueva directora familiar en el continente, mencionabas o llamabas al régimen, a este régimen que tenemos actualmente, como un régimen sultanístico, en el que la voluntad e intereses del sultán se confunden con los del Estado. En ese contexto, ¿qué podemos esperar ahora del presidente Ortega en este nuevo mandato que comenzó hoy? ¿Hay posibilidades de algún cambio en su forma de hacer política tomando en cuenta ese mensaje que envió el 6 de noviembre la población? Bueno, esa dinámica sultanística de confusión total entre los intereses del gobernante, el sultán, y los intereses del Estado, de la vida pública, esa dinámica es imparable porque además ha contagiado no solamente a Ortega, sino al entorno familiar y al entorno de la élite gobernante. Sin embargo, yo creo que para el futuro, a diferencia de los dos períodos anteriores del gobierno de Ortega, se abren escenarios caracterizados entre otras circunstancias por tres grandes ausencias. La primer gran ausencia es la cooperación petrolera venezolana, que ha sido tan importante para ayudar a la consolidación de Ortega en el poder. La cooperación petrolera venezolana, que en promedio ha sido de 500 millones de dólares, ha representado fácilmente arriba del 5% del Producto Interno Bruto. Esa es una cantidad descomunal. Ha representado más del doble que el resto de organismos financieros multilaterales juntos. Esa es la primera gran ausencia que va a condicionar cualquier escenario futuro. Y que se ha manejado, fondos que se han manejado de forma discrecional, sin dar cuenta sobre cómo se han utilizado. Totalmente, y por eso mismo ha ayudado a la consolidación política de Ortega, porque entre otras razones le ha dado una gran autonomía en relación a la condicionalidad democrática de las fuentes bilaterales de cooperación. Recordemos que cuando Ortega se robó las elecciones municipales en el 2008, porque nos unificamos en la oposición y lo aplastamos en Managua, León, Masaya y otras ciudades donde tradicionalmente el Frente Sandinista ganaba, los Estados Unidos amenazaron por retirar la cooperación y Ortega le dijo váyanse. La Unión Europea amenazó con retirar la cooperación y le dijo váyase. Y así le dijo a cada uno de los países europeos. Entonces la primer gran consecuencia es cómo va a ser Ortega en circunstancias de que ya no tiene la cooperación venezolana en las magnitudes en que la tenía. La segunda gran consecuencia es, la segunda gran ausencia es la que se manifestó el 6 de noviembre con una masiva abstención del pueblo nicaragüense. Porque el 6 de noviembre no llegaron a votar ni el segmento tradicional movilizado históricamente por el Frente Sandinista. Y la tercera referente para determinar escenario futuro no es tanto por omisión sino que es la NICA Act. En relación a la NICA Act nosotros tenemos dos certidumbres y una incertidumbre. La primera certidumbre es que la congresista republicana por Florida que lideró la NICA Act fue reelegida el pasado 8 de noviembre en las elecciones de los Estados Unidos y Liana Ross Leiteren. La segunda certidumbre que tenemos es la reacción de Daniel Ortega porque de inmediato invitó al secretario Almagro para iniciar un diálogo que han llamado constructivo en el marco del sistema interamericano y Ortega transmitió con esa decisión y además contratando una firma de lobby en los Estados Unidos la clara señal a todos los actores de la comunidad internacional no solo de los Estados Unidos y a los actores internos de Nicaragua de que él solamente entiende de presiones y no de razones. Esas son las dos certidumbres que hay en torno a la NICA Act. El mensaje que transmitió Ortega y el hecho de que la congresista Liana Ross Leiteren haya sido reelegida. Y hay una incertidumbre que es cuál va a ser la política exterior para América Latina y en particular para la cuenca del Caribe del presidente Trump. De tal manera de que cualquier dibujo de escenario futuro tiene que tomar en consideración esas dos grandes omisiones y el hecho que he mencionado sobre la NICA Act. Mundo hace referencia al diálogo que se ha convocado entre la OEA y el gobierno del presidente Daniel Ortega. De hecho, solicitado por el mismo Ortega. El grupo de los 27 exigió ayer al secretario general Luis Almagro que se dé transparencia en este proceso de diálogo y que la OEA haga público el documento, el informe que ha preparado sobre Nicaragua. ¿Cree vos que se pueda lograr un acuerdo entre la OEA y Daniel Ortega? ¿Y hasta dónde la OEA puede de alguna manera presionar para un cambio, una apertura de diálogo político en Nicaragua? Mira, yo creo que el tema del diálogo tiene que haber una premisa. Solamente puede haber diálogo si hay voluntad política de que sea diálogo. Si lo que se quiere, si por parte de Ortega lo que quiere aparecer como que dialoga para que la NICA Act, que la tenemos encima como país, no tenga mayores consecuencias, en ese diálogo nosotros no nos apuntamos y pensamos que de ninguna manera un escenario con ese tipo de diálogo tiene ningún futuro para el desarrollo y la buena andanza del país. Entonces, esa es una cuestión muy importante. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la voluntad política? Con Ortega, que Ortega solamente entiende de correlación de fuerza, ¿verdad? O sea, y entiende solo cuando vamos hacia el abismo. O sea, no es un estadista que está pensando en el bienestar del país, en dejar un buen legado, sino sencillamente es agarrar lo que puede y llevar las situaciones hasta el final, ¿verdad? Y entonces, en ese asunto creo que nos toca a los nicaragüenses poner mucho de nuestra parte para poder presionar y poder forzar la voluntad política de Ortega. Yo creo que es importante tomar en consideración el mecanismo de la OEA, porque al fin y al cabo, yo lo he repetido aquí varias veces, los nicaragüenses somos sujetos de derecho internacional, pero no es la base más importante. La base más importante está en la voluntad del pueblo de Nicaragua, en que cada uno de nosotros pensamos el miedo y concretemos lo que hicimos el 6 de noviembre, ¿verdad? Y que el 6 de noviembre reclamemos el derecho a decidir, o sea, que el resultado de lo que pasó el 6 de noviembre sea tener derecho a decidir. Y creo que hay que presionar al Magro, o sea, ayer la carta se le envió al Magro de parte del Grupo Los 27, donde se plantea cuál es el único diálogo que puede haber en el país, que la únicamente es un diálogo inclusivo, en el que no se quiera pactar, en el que no se quiera sacar provechos prevendarios y que además tampoco se decida quiénes son los dialogantes. O sea, los muñecos de Zacate que fueron a las elecciones con Ortega, eso no es aceptable, ¿verdad? Pero no podemos dejar en manos de Almagro ni en manos de la OEA las soluciones. Las soluciones las tenemos que poner nosotros, los nicaragüenses, pero por supuesto utilizando no solamente la OEA, utilizando las Naciones Unidas, utilizando la presión también en el gobierno y en las sociedades civiles de América Latina. ¿Hay una salida entonces para la crisis política de Nicaragua, para que Nicaragua vuelva a ser república, como anulaba Pedro Joaquín Chamorro, que no pasa por la violencia? Definitivamente que sí. El tema de la resistencia cívica. En la medida de que asumamos el cambio de escenario que está habiendo a partir de la ausencia de la cooperación petrolera venezolana, también de la manifestación que hizo el pueblo nicaragüense absteniéndose de participar en la farsa de noviembre pasado. Y el mensaje que Ortega ha transmitido a todos los actores dentro y fuera de Nicaragua, de que él solamente cambia de curso por presiones, por cambio en la correlación de fuerza y no por razones, ese es el camino más evidente de que sin resistencia cívica activa no vamos a lograr salvar a Nicaragua en los términos en que lo está señalando. Muchas gracias, Mundo Jarquín, Nazaria Solís, por estar hoy con nosotros en el programa. Gracias, Mundo Jarquín.